Una vez se le pregunto Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, sin tristeción, que tal amigos Feliz domingo para todos amigos, para todos, todos en general Señor, tú lo sabes todo, tú sabes Saluditos ahí para todos, aquí nos encontramos Haciendo un rico pozolito, más que Todavía no sé, pues en la carne, pero Aquí vamos a sacarle la espumita, amigos Saluditos ahí para todos Para todos los que miran nuestros videos, amigos Todos los escritores, todos los que nos siguen ahí en nuestro canal de YouTube Saludos para todos, para todos los paisanos de Santa Cruz, Nexila también, saluditos Aquí vamos a preparar un rico pozolito Aquí nos estamos enseñando apenas, no hay una creencia de los profesionales Vamos a sacarle la espumita A ponerlo aquí en la basura No creo que lo estoy tirando en el suelo, aquí está el bote de la basura donde lo estamos poniendo Que se la pasen un feliz domingo, amigos Tengan un feliz domingo Feliz día de todos nosotros, los trabajadores Hay que comernos un rico pozolito, amigos Saludos a todos, saluditos ahí, a todos, a todos Ahí estamos, amigo Vamos a seguir sacándole la espumita Tienen que sacar todas las espumitas Tienen que sacar todas las espumitas Vamos a aventar un rico pozolito aquí Creo que ahí está Así que ahí estamos, amigos Ahí estamos, nos vemos en el próximo video Y saluditos ahí, eh Para todos los que nos siguen Ahí estamos Primero Primero, primero, siguiente Primero, segundo, 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 segundo,